no lo agarra pero lo puedes jalar para adelante lo puedes jalar para adelante ahorita oscuridad camarada oscuridad claridad el cielo ya no me pude ir hay un accidente ¿a dónde están? hay tráfico vamos a hacer fogatas y vamos a cantar a las 8 y toda la cuestión ¡ayeli! 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 te van a subir al poste te van a trabar el juego vayan ayeli ¿se recuerda la sorpresa del pisero Saz? y ¿cuáles son las pistas que yo le di cuando andamos comprando las cosas para los 15? Barra de Santiago ¿qué más le dije? solo Barra de Santiago y le dije también que le iban a brillar los ojos como una estrella o algo así ¡ayeli! entonces el pisero Saz le manda esta bonita sorpresa y es nada más y nada menos ¿se recuerda cuando fuimos a la Barra de Santiago a las fiestas patronales? vimos unas bonitas luces chinas unas luces muy bonitas así que por acá se las mando están allá así que estamos listos Don Chuy esta es la sorpresa del pisero Saz a mí me gusta ver esta los niños de allá que se quiten todo por favor allá ¡Quacky! quítense de ahí por favor mamá no, 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 no ¡Suscríbete! 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 como que se cansa y vuelve mira, vuelve que hermosa la usó la usó es más grande bien para hoy ah, ya no me cuenta que ya está como funciona sola ajá vaya, golpe se va bien genuado vaya, va pero, pero ah, ya, ya ah, ya, ya le dijo que era el canal y que papá trabajaba en eso y de ahí, pues, empezaron a agarrar el número de teléfono y contactó al papá creo que era el número de teléfono ah, ok sí, entonces sal no, el que no contactó y le tienen esta ruta el video ah, ok no lo hallaba lo buscaba ah, en los bichos ah, en los bichos ah, en los bichos ah, ok muy hermosa toda la casa y sigue huele la huele la huele la huele la también también el uso de ese carro para que tenga una idea de lo que le estima el tijero es que el tijero por ciento dolares por lo menos por ciento dolares y esta buena sorpresa para que bonito allá dice mire pijero aquella bonita y cada vez que porta una se llaman sus ojos mira así como le dije yo que los ojos suyos van a cambiar cuando lo vieran ahora me entendes porque te dijeron baja ya baja mira como le brillan los ojos a mi ay que bonito mira pijero mira mira pijero ¿porque te busco? pijero jajaja i ajajaja esta es buena para contratar una de las 12 de la noche del 31 de diciembre dura un montón va que si esta buena contratar va, esta es la de metralleta vamos al otro falta que y falta esto falta que todo lo que tenga en el carro y aquí hay un montón de balas faltan todavía todavía faltan ya sabemos donde se puede que onda wey la jéssica que onda pelipín? venía a mirar la jéssica por allá anda bicho pregunte por vos andaba que pregunta por vos? se vinieron a un lucecita para aca se vinieron a un lucecita de esa navarra show era navarra show 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 por la meta de 400$ 400$ le decimos yo si no que un poquito mas si no quiero ver este maratón no quiero ver este maratón no quiero ver yo me voy no se piensen Jonathan falta aquella aquella varona dele 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 por la mujer para ver que si esta vieja dele 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 que bonito y falta todavía no, el que tiro al pedro es que se lo sabe no se si es una parte de eso y faltan aquellas ¡Ay, oh my god! ¡Ay, chico! ¡Ay, oh my god! ¡Ay, oh my god! ¡Buena! ¡Buena! ¡Va, Rafa! ¡Debe estar guayando! ¡Buena! 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 ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Buena! 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 ¡Se pasó! ¡Bien hermosa! ¡De verdad, gracias! ¡Buena! ¡Qué chico ha estado! ¡Bueno! 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 ¡Nunca habíamos visto! ¡Suscríbete! ¡Bueno! Yo sí la había visto! Pero no así... Tiene que cambiar... Y también no solo para mí... que lo era para mí... ¡Aja! O sea en una fiesta patronal... ¡Normal! Pero así... Que sea que alguien se lo mande... ¡Ajá! pero gracias pasemos de nuevo y nos preparamos para no se si ya tiene lista la pista va a pedir cante ahorita entonces el mister